Y bueno chicos, nos armamos aquí frente al mercado negro para abrir 14 suministros. Es una cantidad razonable porque pues... No quiero dejar dinero aquí porque vean esto. Como estoy en pesos mexicanos esto me cuesta mil... Doscientos cuarenta y cuatro pesos. Que cuesta más que el juego. Cuesta más que el juego. Esto no es normal, pero bueno. Esto cuesta veintiocho, así, pueden ver los precios aquí. No quiero dejarme dinero. Entonces vamos a empezar con un... Vamos a abrir suministros normales. Ok, ojo, ojo. Ah, no. Meh, meh. Oh, ¿qué es lo que hay? Oh, mataré el neble más pintura. Wow, no me importa. Ah, bueno. Vamos a ver esto. Vamos, una. Vamos, épico. No. No, sí, bien, bien, bien. Gesto del profe, profe. Bueno, está bien. Esto, a ver, ajo al de la derecha. Ajo al de la derecha. Ah, no puede ser. Vamos a ver. Oh, sí, bien, bien, bien. Oh, ese camuflaje. Es para... Siempre me toca para estos. Es que esto ya no es normal, eh. No es normal. O sea, siempre me toca para las azucas. Miren. Yo qué sé. ¿Tengo el Black Cell? Creo que no. Ah, no, sí. La tengo para desbloquear. La voy a desbloquear solo para... Esto. Para mostrar el camuflaje. O sea, vean esto. Vean esto. Lo tengo así, ¿eh? Pero... ¡Lol! Este está muy... Pero que muy... Este está muy bien, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Wow, está muy bien el camuflaje. Muy, muy bien. Pero si hubiera estado en un arma que uso, pues estaría ultra mejor, ¿no? Bueno, vamos a abrir otro. A ver qué onda. ¿Qué quiere? Y vamos a abrir un raro al final. Muy bien. Uy, casi toca legendario. No, me negará que es muy bonito, ¿verdad? Vamos a ver esto. A ver, a ver. No. Nah, este suministro, pues... ¡Uh! ¡Oh! El camuflaje para la Man of War. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Casi la desbloqueo ya. Entonces, pues está bastante bien. ¡Oh! ¿El legendario? ¡No! Otro camuflaje real para la Man of War. ¿Tiene algo que decir? ¿Lol? ¿Me tocó repetir uno? No sabía que se podía repetir un camuflaje en... ¡Uy! Me asusté. En Call of Duty. En este... Ah, este es para la BRM. Está súper bien. Vamos a seguir abriendo suministros. ¡Uh! ¡Bien! Y encima es el... Yo uso el Reaper. Es mi personaje favorito, se podría decir. ¡Wow! Vean esto. Está bien. Voy a hacer mejor el otro. Voy a dejar con este, pero está bastante bien. Bastante, bastante regular. Entonces, me quedan cuatro, cinco suministros. Porque me quedan doscientos copoines. ¡Vamos! ¡Oh! Monocromático copo... ¡Oh! ¡Lol! 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 ¡Muy bien! El monocromático... La CUDA yo la estoy usando mucho, ¿eh? Está muy OP. La CUDA está muy OP. Entonces, me tocó un buen camuflaje. A ver. ¡Lol! Está súper bien el camuflaje. ¡Lol! Bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Bonderhard. ¿Sigue con vida? Acabo de perder 10 criptos por su culpa. Abre otro. A ver. Nada. ¡Ah! Dos palas, Black Cell. Ja, ja, ja. Nunca la uso, la verdad. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué? Y se conecta un amigo encima. A ver, ¿cuál es el último? Bueno, ¿el penúltimo? ¡Ah! Ni la que andaron ni nada. Bueno. Me tocó unos camuflajes bastante bonitos. Ahora vamos a usar los Cod Points. Vamos a ver. ¿Qué sale? ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Nada. Nada, ¿verdad? Sí. Nada. ¡Lol! Bien, bien, bien. Para la Weebo. ¿Y me dieron 7 criptos? ¡Uy! Estamos a un cripto de abrir otro suministro. Pero bueno. Está bastante bien esto, chicos. Entonces, pues, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, le pueden dejar un like. Si no les gustó, le pueden dejar un like. Compartan para que se suscriban más gente a este canal. Y si ustedes no lo están, le ponen el botoncito tan hermoso que es suscribirse debajo. Sin nada más que decirles, me voy y me despido. Pásenlo muy bien con los seres que están.